Bueno, mi nombre es Nacer, soy de nacionalidad colombiano. En Colombia junto con mi esposa teníamos una empresa llamada Navigraf, que era una agencia de publicidad, la cual entró en pérdida total, en bancarrota y comenzamos a vivir una vida muy dura por muchos factores. Entonces decidimos arrancar un viaje hacia Estados Unidos. En Colombia, aparte de nuestra empresa, teníamos una fundación de animales, la cual nos ayudaba a mantener nuestros animales y los animales de la fundación para poder sobrellevarla. Cuando salimos de Colombia salimos, por lo que yo les digo, pues la falta de oportunidades y el peso de la situación tuvimos que sacrificar a nuestros animales, ya que pues no los podíamos dejar con nadie más, eran de alto riesgo, entonces pues todo llegó hasta ahí. Nuestro primer destino fue Panamá. Cuando llegamos a Panamá llegamos con una oferta laboral. Yo llegué para diseño gráfico, la persona que me estaba contratando me extendió una carta de invitación al país y pues la verdad tenía otras intenciones que no fuesen el trabajo. Yo creo que más bien quería como traficar con nosotros porque después de los dos días de haber llegado, estábamos en pandemia y el gobierno pedía que estuviéramos dentro de un hotel mientras que ellos hacían la prueba y salían los resultados de la misma pues para dar tránsito. Y cuando en ese tiempo me comuniqué con la persona que no se le había extendido la carta y la persona dijo que le estaba debiendo plata, que él me iba a reportar ante la oficina, bueno, entre los oficiales de migración para que hicieran una deportación. Él quería que yo le pagara plata pero pues nunca se dio. La persona, cuando yo puse el freno, la persona se escondió y bueno, comencé a trabajar en otro sitio. La persona con la cual estaba trabajando me robó el sueldo, entonces junto con mi esposa decidimos ponernos a hacer artesanía y nos pusimos a vivir en la playa. Con el computador que yo llevaba para mi trabajo lo saqué y lo vendí. Cuando lo vendí, lo vendí por 250 dólares, una carpa y una maleta. La carpa me la entregaron y fuimos a vivir en un sitio que se llamaba Santa Clara. Ahí reunimos algún dinero pues para poder pasar a Costa Rica. Cuando pasamos a Costa Rica, como vivíamos en la playa y trabajábamos los 7 días de la semana, la playa se pone muy caliente y la caminábamos descalzos y nos dio migrans. Tuve un problema en la dentadura y pues se me inflamó la cara y llegué a tener 42 grados de fiebre. Cuando fui al médico en Costa Rica, el hospital estaba cerrado. Hablé con la persona de, bueno, el director médico y era muy costoso en los tratamientos, entonces me tocó prácticamente solo. Cuando fuimos a salir de Costa Rica, que ya habíamos podido reunir algún dinero, llegamos a Nicaragua. En Nicaragua nos exigían un pago por el tránsito de nosotros de 250 dólares por persona y cosa que no teníamos. Entonces pues decidimos caminar. No sabíamos que el ejército de Nicaragua controlaba el tráfico de personas y ellos llevan una lista de las personas que pagan a la entrada para poderlos dejar seguir. A los que no tienen, en medio del país los detienen, los bajan y los devuelven. Entonces pues así pasó. Unos cobanos nos prestaron una ayuda y ellos sostuvieron una versión que nosotros dimos que fue que nos habían robado. Cuando entramos a Nicaragua nos encontramos con dos haitianos que se llamaban Carlos y Marí y pues con ellos caminamos Nicaragua. Cuando salimos de Nicaragua, que pudimos sortear todas esas situaciones, llegamos a la frontera de Nicaragua-Honduras. En Nicaragua y Honduras el tráfico de personas es de parte de los venezolanos. Ellos controlan como quién se sube a los carros y quién no y cobran la plata, la dividen junto con el dueño del carro. Ellos se encargan como de llevar a la gente. Y pues no quisimos pagar la tasa porque era una tasa de 150 dólares el pasaje por persona para subir más o menos unos 4 kilómetros en carretera despejada. Logramos atravesar Nicaragua-Honduras y cuando salimos de Nicaragua y tocamos el suelo hondureño me di cuenta que alrededor habíamos ayudado como a 50 haitianos que estaban detrás de mí entonces pudimos tomar un bus el cual nos llevó a un terminal y seguir nuestra ruta. Nicaragua-Honduras